Estás cometiendo un gran error si cuando entras a la mesa de negociación lo único que pensas es en cómo vas a obtener lo que vos querés. Déjame que te explique porque esto es muy común. Mucha gente va a la negociación únicamente para decir lo que ellos quieren y ahí está el gran error. Ahí te vas a dar con la gran sorpresa de que tenemos que cambiar esto, tenemos que ir con otra intención. Te voy a mostrar cuál, esta intención en la cual realmente cambia el juego. Las cosas van a ser totalmente distintas si aplicas esta técnica. Es una técnica simple pero nos cuesta, nos cuesta porque nuestro subconsciente no nos deja avanzar. Estamos pensando en qué estamos pensando en lo que yo quiero. Ese es el error. En una negociación lo primero que hay que hacer es prepararte. Te preparas en tu casa y ahí en ese momento, antes de la negociación, ahí sí te preparas, ahí sí pensas en lo que vos querés y para eso tenés esta hoja. Acá debajo tenés esta hoja que te va a servir. Son las 10 preguntas más útiles para toda negociación. ¿De ahí qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo manejamos una negociación para que sea a nuestro favor? Para que nosotros podamos decidir qué es lo que es el ganar, ganar. ¿Quién gana? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Que podamos tener la energía, el poder y la sinergia de mostrar y de llevarnos. Acá te muestro. Nunca temas negociar. Acá te explico y te voy a mostrar ahora cuáles son estas técnicas, esta estrategia. Lo primero que hay que hacer es, vos vas a la mesa de la negociación a descubrir la necesidad de la contraparte. ¿No? La necesidad es el qué. ¿Qué es lo que él quiere? Obviamente, posteriormente a sentarte a la mesa, sentarte a la negociación, pues ya es que uno has descubierto si quiere comprar un auto, si viene por una casa. O sea, pues ya has descubierto. Pero claro, eso es el qué. Entonces, cuando estamos en la mesa, confirma eso. Me parece que lo que estás buscando es esto. Confirma eso y de ahí andate al porqué. Pero ojo, el porqué es algo que mucha gente no lo quiere decir. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando decimos el porqué, estamos dando a conocer un dolor que tenemos. Estamos dando a conocer algo que es muy íntimo. Entonces, el trabajo tuyo es descubrir. Descubrí ese dolor. Descubrí ese porqué. Investigé ese porqué. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la empática historia persuasiva. Está acá en el libro. En este libro está, lo puedes conseguir en Amazon, y puedes ver acá la imagen de la empática historia persuasiva que queremos mostrarte. ¿Para qué? Para que veas que hay siete pasos. Pero los dos primeros, en la etapa uno, de comprender. Estamos en comprender. Estamos descubriendo a la contraparte. Es la mejor estrategia que puedes hacer. ¿Qué te voy a recomendar? Hacé pausas efectivas. Dejá que el otro hable. Por favor, uno de los grandes errores de los negociadores no es que no se preparan a veces, es que se preparan, pero no dejan que el otro hable. Vos, como buen negociador, dejá que el otro hable. Dale ese tiempo. Dale esa magia. ¿Cuál es? William Uri, profesor de Harvard, dice, ¿cuál es la concesión más económica que podemos dar? Es dejar que el otro hable. Dale el tiempo que hable. ¿Por qué? Es económico porque a nosotros también nos conviene y él se siente grande, se siente bien, se siente mejor. Escuchá al otro, investigá en eso. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es vamos a comprender. Vamos a comprender la necesidad, vamos a identificarla y vamos a comprender el problema. La necesidad puede ser un auto, pero ¿qué tipo de auto? Ah, ¿quiere un auto para su familia? ¿Quiere un auto de sport? ¿Quiere un auto? Depende de qué auto. ¿Quiere un auto para utilizarlo, para mover cosas? ¿Quiere más una camioneta? ¿Quiere una...? Y vamos a ver el por qué. ¿Por qué está comprando otra casa? ¿Por qué se está moviendo? ¿Está movilizando acá? ¿Por qué uno de los hijos se va a college, se va al colegio, a la universidad? Entonces, uno empieza a descubrir ese qué, ¿para qué? Y ahí vas a encontrar ese dolor. Y cuando vos encuentres ese dolor, vos vas a empezar a trabajar en ese dolor. En el libro, yo te muestro, yo te explico, hay más de 110 preguntas para que hagas, para que busques, para que entiendas cuáles son. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona a satisfacer ese dolor? Porque la verdad es que en cuanto él satisfaga ese dolor, cuando él vea que vos sos una persona que vas a ayudarlo a que ese dolor se vaya, es cuando él se va a comprometer con vos. No se va a comprometer antes. No nos sucede eso que nos comprometemos con alguien que no nos está ayudando a hacer algo mejor en nuestra vida, que no nos está dando esa sinergia. Entonces, siempre. Entonces, las pausas efectivas, acordate, hace silencio, deja que la contraparte hable. Deja que la contraparte hable haciendo, ¿no es cierto?, esos motivadores mínimos que hemos dicho en otro video. Decir, oh, ok, ok. Entonces, incentivar a otra parte a que hable, ¿no es cierto? Honestemente, utilizar la empatía para realmente captar lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros entendemos la necesidad y el problema, es cuando nosotros podemos trabajar con esta persona. ¿En qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar en darle una propuesta. Vamos a proponer algo, como dice el método de Harvard, vamos a poner opciones de mutuo beneficio. Esa propuesta, justamente, es una propuesta donde ellos van a ser identificados con las palabras, con lo que estamos diciendo. Ese es el gran negocio de un negociador. El negocio está en descubrir eso, en llegar a eso. Y esa propuesta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a solucionar el dolor. Ese dolor que vos querés solucionar, que vos querés ayudarlos a ellos, querés ser parte de eso, como vendedor, como una persona que trata de, como proveedor, tratás de solucionarle algo a la otra persona. Entonces, estamos trabajando juntos. Eso es lo que tienes que hacer. Resumí. Resumí lo que estás haciendo y por qué. Identifica esas emociones expresadas para ellos. Resumí, ayudarlos a ellos, a que ellos empiecen a entender por qué. Y hay veces que tenemos que, cuando descubrimos un dolor de nuestro cliente, está ahí, el dolor está acá. Nosotros sabemos que el dolor está acá, pero el cliente no sabe que este dolor se puede empeorar si no toman acción ahora. El cliente no sabe, por ejemplo, yo soy mecánico, me traes tu auto, veo la rueda y los frenos se están gastando. Entonces, te digo, ¿cuál es el próximo viaje? La semana que viene me voy a Filadelfia, son cuatro horas de viaje. Oh, o sea, cuatro, cuatro, ocho. Uh, a lo mejor ya es mucho para los frenos. Entonces, yo te diría que los arreglemos ya. No quiero que estés, ¿no es cierto?, en Filadelfia y te quedes sin freno. O sea, yo te ayudo, entiendo cuál puede ser y no es que quiera venderte los frenos ya. Te estoy ayudando, te estoy asesorando. Eso es lo más importante. Pues imagínate, si vos me decís, solucionar el tema de los frenos ahora, y vas y venís total, ¿no es cierto?, este, haber sacado, nunca se sabe si estás ahorrándote un 10% de la vida útil de los otros frenos, o un 5%, pero estás salvando mi vida. O sea, hay un montón de conceptos por los cuales ese asesoramiento tuyo es el que yo quiero escuchar. Por eso, nunca temas negociar. Escríbeme acá, ¿qué otro tipo de preguntas?, porque, créeme, lo vemos una y otra vez. La gente se prepara, baja esta hoja, se prepara muy bien, saben exactamente lo que tienen, lo que quieren, lo que quieren decir, y van a qué, van a vomitar toda esa información. Y eso no es negociar. Negociar es un arte de hacer que el otro obtenga lo que vos querés que obtenga. Trabajá con él, y que se vaya contento. Pero trabajemos, entendamos bien eso, y descubramos, para movilizarnos en el proceso de negociación, descubramos cuál es ese dolor. Trabajemos en ese dolor, en forma que él se dé cuenta de que estamos de su lado. Esa es la mejor forma de negociar. Nunca temas negociar, te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar a descubrir cuáles son. Acá he puesto los mejores libros de negociación hoy en día. Los mejores libros, las mejores ideas, tenés resúmenes, tenés un pequeño curso. Al principio es como una sorpresa, y estamos continuamente invitando a la gente que tiene el libro a que se acerque a nosotros, que le damos clases especiales. Negociar es importantísimo, todo el mundo. Tus ingresos dependen de qué? Tu negociación. Tu familia que se lleve bien, depende de qué? De cómo negocian, de cómo se comunican, de cómo interactúan. Por eso, si vos empezás a escuchar más a tu señor, a tu marido, si vos empezás a realmente decir, oh, me parece que suena como que estás cansado, suena como que esto, parece que esto, y lo escucho con realmente, tratando de poner cuidado en la otra parte. Es cuando ambos se sienten mejor. Eso es lo que tenemos que buscar. Por eso, nunca temas negociar. No te olvides, la mejor forma de ganar una negociación es, en la negociación, anda a escuchar, anda a descubrir, anda a explorar cómo vos podés ser parte de esa solución. ¿Quién es el héroe? El héroe es la contraparte. Lo dice muy bien el libro, y te lo explico. El héroe es la contraparte. Si yo entiendo que el héroe es la contraparte, es cuando yo presto atención en la contraparte. Por favor, practica. Practica. Empezá cuando veas a alguien. Empezá a realmente prestar atención en lo que dice. Prestá atención. Hacé preguntas buenas. Acá tenés 110 preguntas. Hacé preguntas buenas. Hacé preguntas inteligentes. Te van a ver inteligente. Y mostrate interesado para que ellos vean que sos una persona interesante. Acordate de eso. Son conceptos buenísimos. Están todos acá en el libro. Vamos ya mismo a ver los siete pasos de la empática historia persuasiva. Vamos.